Bueno amigos pescadores, se nos viene la 24ta edición de la fiesta de la brótola en Villa Gesell el 8 de octubre del 2023 los esperan a todos los pescadores, como siempre con una muy buena organización en este evento muy importante de la costa atlántica recuerden, 8 de octubre con premios muy importantes 1.500.000 pesos al ganador, 600.000 pesos al segundo y 250.000 pesos al tercero con muchos premios más por supuesto valor de la inscripción 15.000 pesos le mostramos algunas imágenes de ediciones anteriores agradecemos estas imágenes a Paco García del programa Video Pesca le recomendamos que participen, realmente es un torneo muy importante con muy buenos premios y aprovecho para saludar a Miguel Tipardo y a toda la comisión del Club de Pesca de Villa Gesell ¡Gracias! 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 ¡Gracias!